Uno de los fichajes más esperados por el madridismo ha sido presentado este día jueves, Jude Bellingham se convierte oficialmente en jugador del Real Madrid. Tras pasar la revisión médica, el inglés firmó contrato con los merengues y este apretón de manos con Florentino era el inicio de su primer día como madridista. Tras firmar su contrato, Bellingham estuvo en el museo del club para conocer las 14 Champions y además recibía un presente que es el nuevo Santiago Bernabéu a escala. Y qué mejor lugar que ante las 14 Champions desvelar su dorsal, la número 5 que es especial para el jugador y explicó sus razones. Además de mostrar su nuevo dorsal y de explicar sus razones, Bellingham también la lució en su espalda. El jugador vestía de blanco completo y saltó al Alfredo Di Stefano para hacer toques con el balón y posar con la nueva camiseta merengue. Así lució por primera vez Jude Bellingham los colores del Real Madrid su nuevo equipo. En rueda de prensa el inglés fue consultado por qué se decidió por el Madrid si tuvo varias ofertas de grandes clubes que ofrecían incluso más dinero. Su respuesta no podía ser mejor. Bueno, en primer lugar, el dinero no es tan importante para mí. No pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Nunca lo he hecho y nunca voy a pensar en ello tanto como para elegir un equipo u otro en el sentido de que es el deporte que amo. Hablé con el Borussia Dortmund y me encantó el sentimiento que desprendió al Real Madrid. Les dije que, bueno, lo que sentía por el club y, bueno, básicamente pues quería que todo fuera rápido, quería venir aquí rápido y no era el caso de que otros equipos fueran malos o que no eran lo suficientemente buenos. Por supuesto que no, pero para mí el Real Madrid es el más grande. Los 103 millones de euros más variables que le costó al Real Madrid podrían significar una presión para Bellingham. El jugador respondió y dejó claro que él no tiene nada que ver con su precio, que él juega al fútbol y que lo de los precios es de abogados y contadores. Bueno, claro, depende un poco del periódico que leamos, ¿no? Es verdad que, bueno, el precio no me no me preocupa demasiado. La verdad es que ni siquiera, ni siquiera lo sé. La verdad es que el objetivo sigue siendo el mismo. Quiero ganar títulos y quiero ayudar a que el Real Madrid sea el equipo más grande del mundo y soy jugador de fútbol, no soy abogado ni contable, no me... simplemente yo tengo que hablar en el campo. Así ha sido el primer día de Bellingham como jugador del Real Madrid. El madridismo se ilusiona con la llegada de la joven estrella.